Con el New Shoring, con la relocalización de las inversiones de Asia al sur de los Estados Unidos y a México, podemos lograr, y lo vamos a hacer en el México Nuevo, que México sea una de las 10 principales potencias económicas del mundo. Lo vamos a hacer porque vamos a desplegar en todo el mundo al servicio exterior mexicano, a las mejores y a los mejores profesionales de este país que se han formado en un servicio exterior de carrera para hacer alianzas en todo el mundo. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los tres conflictos armados, sobre las tres guerras más importantes de los últimos meses. En condenar la invasión Rusia a Ucrania, en condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel y en condenar la acción criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Se necesita congruencia, firmeza y dignidad en la política exterior para que México vuelva a tener un prestigio e integridad.